En los primeros años de Internet, con el término ciberespacio, se aludía a un espacio físico parecido a un nuevo territorio por poblar o por conquistar. Estaba más la idea de espacialidad, como en un barrio, como en un centro social, como en un hogar. Y después, porque como Internet produce cambios pero también los recoge, creo que la ofensiva neoliberal ha sido muy fuerte y muy salvaje y el individualismo también se ha consolidado mucho más y hemos llegado a la idea que tenemos ahora, que parece que sea la idea de origen, que es la idea más bien de nodos que se conectan en conexiones abiertas y voluntarias. Y creo que es una idea un poco distinta. La idea de un lugar en el que habitas, con una desterritorialización muy fuerte porque el cuerpo lo has dejado fuera, esa es la idea que estaba en los 70 o 80, pero en un lugar donde te vas a encontrar, vas a pasear, te vas a encontrar con otros, vas a gozar, vas a amar, vas a disfrutar, vas a crear, en ese lugar que vas haciendo tú y vas poblando. Creo que es distinta a la idea que se ha asentado del 2004 para aquí, con la web 2.0 y cuyo emblema son las redes sociales, que son lugares para la conexión. Pero esas conexiones, aunque siguen teniendo la potencia de lo que da una red distribuida, no deja de ser una metáfora de un individualismo muy fuerte, en el que tus conexiones no están garantizadas si no te las vas trabajando, porque no llegas a un lugar poblado, llegas a un lugar en el que debes trabajar para conectar. Y si no, estarás sola. La primera imaginación libertaria no vislumbró que Internet se abriría a usos comerciales. No era esa la hipótesis que había, era un underground más bien, un lugar, unos bajos fondos en realidad, en los que los negocios poco tendrán que hacer. Era una especie de algo parecido a un gueto también, a un gueto en el que haces libertad, a una zona temporalmente autónoma, a un lugar en el que por sus características los negocios no son bienvenidos porque tampoco van a saber qué hacer ahí, cómo moverse. Esa era la hipótesis. Claro, no se ha verificado. Pero lo que nos enseña, lo que yo creo ver ahí, es que Internet tiene unos cimientos y después tiene unas edificaciones. Y las edificaciones caerán, las redes sociales caerán, porque es burbuja. Son unos modelos económicos que son ladrillos de información, pero que también caerán. Los cimientos es lo que siempre tendremos. Los cimientos es el código libre, protocolos que conocemos, sistemas que pueden montarse sobre línea telefónica, pero también sobre satélite, pero también sobre radio, sobre ondas de radio, eso que digo, protocolos libres, el conocimiento y la experiencia vivida de espacios liberados. Por eso, animo a todas las personas que quieran comprender Internet a que conozcan la historia. No se dejen seducir por estos efectos de superficie que vienen puramente del mercado. Nos invitaría, quien quiera imaginar que era la tecnopolítica de Internet al principio, que estudie y conozca cómo fue la relación entre el zapatismo y la web. El zapatismo fue el primer movimiento social que hizo un uso muy intensivo y muy arriesgado de la web. Y ahí encontramos una matriz comunicativa que después, pues por esas olas de usos comerciales, se van desarticulando un poco, pero sigue estando ahí una matriz comunicativa que os animo a descubrir a cada persona, pero que es hablar directamente al corazón de las personas, saltarse esas intermediaciones, hablar con gente que no conozco, confiar en que los demás, no decir a los demás lo que tienen que hacer, sino unimos todas las luchas, mi lucha sirve para unir la tuya. Pensemos que el zapatismo jamás tuvo una web central, no estaba la web del ZLN, no la necesitaba, porque su mensaje proliferaba. Y ahí nos podemos hacer una idea de esos primeros buenos tiempos.